bienvenida bienvenido un lunes más a este espacio emprendiendo con un par espacio de emprendedores para emprendedores en es radio almería radiomarca para los emprendedores de nuestra provincia de la provincia de almería como bien sabes este es un espacio en el que hablamos sobre marketing digital sobre ventas sobre formación y sobre herramientas que te permiten por medio de la digitalización avanzar en tu empresa y hoy precisamente vamos a hablar de qué tendencias tenemos dentro del año 2023 en marketing concretamente en marketing digital porque pues porque ya hemos avanzado el año ya prácticamente hemos terminado el mes de enero estamos ya en el mes de febrero y hay una serie de tendencias que van a marcar hacia dónde van a ir las estrategias de las empresas dentro del mundo del marketing y concretamente el marketing digital que cada vez está cogiendo más peso dentro de las estrategias de marketing de las empresas hoy día así que no vamos a poder verlos todos porque hay muchos pero sí vamos a ver los más importantes y empezamos con una red social que lo está petando una red social que empezó en el año 2016 y que tiene ya millones de usuarios hablamos de tiktok la irrupción de tiktok es con un perfil de usuario mucho más joven del habitual de las redes sociales como pueden ser facebook instagram twitter etcétera y lo está petando porque el formato de vídeo corto está llevando a muchos creadores de contenido a esta red social a esta plataforma la plataforma de tiktok el vídeo y las fotos son mucho más consumidos que cualquier otro contenido escrito se está dando además la paradoja que muchos jóvenes buscan información por ejemplo de un restaurante y la buscan en tiktok en vez de en google que es el buscador digamos universal por lo menos en españa y esto está llevando a que muchas empresas empiecen a tener la cuenta tener en cuenta perdón esta red social dentro de su estrategia de marketing para captar posibles clientes el siguiente es el valor de la marca el valor de la marca es primordial en las estrategias de marketing dado que si sabemos diferenciar si utilizamos la diferenciación utilizando valores conectados a tu marca esto va a hacer que generes mayor confianza en el mercado y a los consumidores y estos les ayudará en la decisión de compra de tus productos o tus servicios otro aspecto importante alinear los equipos de ventas y de marketing cuando se alinean los equipos de marketing y de ventas mejoran los resultados de la empresa pues se tiene un mayor control del proceso de compra y ambos departamentos se ayudarán a alcanzar los objetivos de la empresa por medio de diseñar productos y servicios que respondan a las necesidades cambiantes que los clientes tienen en un mercado concreto otra tendencia a tener en cuenta fidelización de clientes el coste de fidelizar clientes que ya te compran es siempre menor que el coste de conseguir clientes nuevos esto ayuda a mejorar las ventas ya que estás volviendo a vender a clientes tuyos que ya están satisfechos lo que te permite aumentar su confianza y se convierte en un cliente habitual lo que también se llama una compra recurrente la fidelización de clientes satisfechos hacen que aumente la confianza de los mismos en tu marca y en tu empresa y permiten mejorar el posición tan el posicionamiento de la misma dentro del mercado otra tendencia el big data la recopilación de datos a través de formularios o páginas de registros es de vital importancia en las estrategias de las empresas para este 2023 cuanto mayor información se tenga de los clientes mayor será la facilidad de las empresas para poder atraer a los clientes potenciales y convertirlos en clientes habituales generando de esta manera mayor confianza en su marca y aumentando el engagement con ellos otra tendencia es la automatización de los procesos de marketing la automatización de los procesos de marketing consiste en utilizar tecnología y herramientas digitales que permiten reducir los trabajos manuales y ahorrar tiempo y recurso en este tipo de acciones tan repetitivas evitan también que cometas errores ya que los programas estos tipos de automatización y así te permite que los equipos de marketing puedan centrarse en otros trabajos mucho más rentables para la empresa el email marketing y el remarketing en redes sociales son algunos de los ejemplos de automotización digital que se utilizan en estos procesos de marketing otra tendencia son los cookies de caducidad o cookies de terceros las cookies de terceros van a estar prohibidas en la unión europea a partir del año 2024 este marketing consiste en que necesitan la autorización del usuario para poder ceder sus datos a las compañías y por tanto permitir que las campañas de marketing digital se muestren en sus perfiles de internet y en sus redes sociales la privacidad va a ser dada por el cliente a través de encuestas o de formularios de email marketing enviados por las empresas para conocer el comportamiento de los usuarios y así pueden identificarse las preferencias de los usuarios y clasificarlos por intereses de distintas temáticas bien estas son algunas de las tendencias que para este año 2023 se están dando en el marketing en general y en el marketing digital concretamente espero y deseo que te haya servido y recuerda que puedes enviarnos tanto tus ideas tus sugerencias o cualquier cosa que quieras compartirnos tu experiencia como emprendedor al correo emprendiendo con un par todo junto arroba gmail.com repito emprendiendo con un par todo junto arroba gmail.com un lunes más te doy las gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos el próximo lunes chao 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 chao